Si me meto hasta daño y reviso abajo en los cofres donde hay una puta... Es lo que yo estoy haciendo. ¿Te imaginas que la consigo? Hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mondo Destruido con Sean, la más... Ahora más destruido que nunca. Hey, chicos. Más animados. Por favor. Exacto. Y bueno, chicos, el tema es que perdimos todos, es la quinta o sexta vez que estoy haciendo esta grabación. Eso, así me gusta. Está más, más animadicto. Un tipo, un tipo, resulta ser que se metió, no sé, apretó algo. El tema es que me llamó Sean y me dijo que perdimos absolutamente todo, excepto lo que teníamos encima. Sacando la comida, sacando todas las cosas que hicimos de los mods, tanto de Levelcraft, del Mechanics. O sea, así me gusta. Todo el episodio lo quiero hacer, ¿sí? Exacto, todo el episodio, así. Súper contentos. ¿O no, Sean? Sí, sí, vamos. Aquí a mí no me metas a Sean. Tú estás en tu papel de contento. Súper. Y el tema, chicos, que ahora me quieren petar el orto unos creepers. ¡Eh, qué bien! Me hace cortar la prisión. Mira. ¡Ay, como el jaboncito! Muy bien eso. Así que los creepers no hacen explotar. Los cofres que me siento súper contento, ¿eh? Tienen que tomarse un energizante antes de empezar esto, porque si no, se te va el ánimo a tomar por culo. Y que hay un creeper con un sombrerito de noche ahí atrás, súper emotivo, macho. Hace honor a su padre. Se me están bajando las ganas, pero vuelven a subir, ¿eh? Concha de su hermana, que viva los porros, ¿eh? Y que ponte contento, no empiezas a mandar putazo porque sí, o sea. ¿Qué te pasa? Respeta a la comunidad. Hoy en día no hay respeto. Yo soy Gamina. ¿Qué comunidad? Ah, chicos, otra cosa. Nos vamos a ir a vivir al survival. En cuanto podamos, estos dos se puedan craftear una sala, seguirnos a tomar por saco de aquí. Uy, qué lindo. Y nada, hay que... Va a haber que esperar, porque no voy a iniciar las cosas del boteño, porque iniciarlas aquí sería quitarlo todo otra vez y mandarlo para atrás. Pero Nether es mejor que haga las máquinas del... Sus máquinas del Blood Magic, así pueden... Como están todos muy contentos y estamos en la etapa de recolección de items, porque no tenemos ni comida, ni nada para mantenernos con vida. Y lo que estuve haciendo todo este tiempo para mantener la barra de corazón es alta, es suicidándome, lanzándome desde el guardia muy alto. Y eso es cuando me llega a medio corazón la barra de vida. Super. ¿No, chicos? En efecto, Nether, yo también. No, te lo digo en dos palabras, la momina de chat. Una, dos. Y ahora estoy atarado porque salió. No sé, pero bueno, yo... Yo me voy a... ¿Tienes para hacer la mesa de encantamientos, Zene? Anda, necesito una pluma. ¿Por qué no dijiste? Una fucking pluma. Es cuando la vas a tener una pluma, ¿sabes? Cuando la llegues a tener, hijo de puta. No, no tengo pluma. Ah, tres horas. Oh, mira. Vino uno con sombrerito. Yo sé... Yo sé cómo conseguir una pluma. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Respondiera la puta, frío. Vamos, que cómo. ¿Se preguntará por qué lo tratamos? Tratando de fabricar, macho. Bueno, lo bueno fue que me viene esta dungeonica grabadora del Wither. Entonces podemos hacer el... ¿El Wither? El esqueleto y convertirlos en Wither. Ahí ya entendieron, macho. Yo lo bueno de que admitiste a Dungeon es que ya tengo libros encantados y me puedo reparar la espada. ¡Qué bien, super! ¡Eso está genial, John! Tienes una promisa de oro adentro de él. Del uno del vídeo. Justo, macho, que será arrogante, puto vídeo, macho. Arrogante, vamos a morir. ¿Qué quieren que sea como Vegetta? ¡Hey! Muy buenas a todos. Y les quiero decir que me detono todo. Que estoy súper contento. Me he tomado... Y sí. ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡Una pluma! ¡No te caes a la Edwin y te mando de PP! ¡Joder, macho, lo que costó una pluma! Abrazando un Creeper. Abrazando otro Creeper. ¡P! Espera que estoy tirando porquería. ¿Dónde hay otro Creeper para abrazar? ¡Ay, hay dos Creepers nuevos! ¡Abrácenme, Creepers! ¡Vengan aquí! ¡No sean cobardes! Verdad que no, la bruja me envendernó. ¡Vengan, Creepers! El primero que explote se gana un premio. ¡Llega primero a Paraíso! ¡Ya! ¡No, macho! ¿Los enemigos quedan aquí? ¿O qué? ¡No, estoy súper emocionado! ¡Ah, que cuando me mueven en la pacera no se recupera la comida! ¡¿Qué?! ¡Ah, sí, ya te vas a recuperar, ¿no? ¡Ah, Cheo, te acepté! ¡Tenía veneno! ¡Nada, que me voy a tener que suicidar a Surbuy, ¿no, macho? Chessy, ¿me das permiso para por lo menos cocinar el chuletón? ¿Qué es el comando? Barra PADD y tu nombre, ¿no? Barra PADD y tu nombre Dame lo que viene siendo la pluma ¡Guau! ¡Una pluma! ¡Qué pluma tan increíble! ¡Hasta, macho, culo, macho! ¡Ah, que no puedo hacerme el de pedo, joder! Esto... A ver, tenés todo petado. Esto... Voy a dejar todo lo que tengo encima. Esto, 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 esto... Esto... Un pendejo muriendo salió en frente a mí, ¿no? Se lo... Ahora lo va a matar otro pendejo. No, que no me vaya a plantar el puto... Puto de puta... Pero cuando te digo montonazo, es montonazo, ¿eh? Deja, ya me tengo que suicidar. ¡Uf, Dios mío! Con esto podré reparar mi espalda con esto. Con esto podré reparar mi espalda con esto. Que me voy a cortar un huevo, que me voy a convertir en un castrati, ¿no he hecho? Nether, no me deja... no me deja encantar esto. Oh, Dios mío... Mala y... Hay una... buena... Una buena, una... Y una mala. Eso. La buena. Es que no... No, ¿qué? No puedo hacer la promesa de tenacidad a la última para hacer las cabezas de esqueleto de Wither porque necesitamos 160.000 de sangre. Así que vamos a ir a hacer lo del ritual, ¿no? No, yo tengo una idea de cómo conseguir mucha sangre. Iluminados. ¿Tiene geringuejas de Nether? Bueno, creo que va a ser a mano, ¿sabes? Oh, él se quiere autosuicidar, o sea... Exacto. Está... está killed. Ahora que lo pienso podríamos aprovechar hasta para llenar las jeringuillas, ¿no? Sí. Joder. Vamos a tu misión. Es que te dio un hit, ¿verdad? No. ¿Sabes que si hubiera PvP ya te hubiera matado con la rompehuegos más bien lo mismo? Un cerdo aquí. Uy, mira. Un creeper encima de un hombre creeper con una espada negra. Super. ¿Qué pasó con el ánimo? ¿Con el animal? ¿Qué animal? ¿Zone está aquí? No. ¡Ánimo! Ah, ¿el ánimo? Nada. Que se me... Que se fue como ella. Uy. 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 Sí. Así que... Así quieren que lo mantenga, ¿sabes? Y yo no lo dije, lo dijo. Bajo y yo les ponían 20 mil animales aquí al lado, ¿sabes? Sí, como tiene que ser. ¿Y algún cerdo? Sí, 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 sí. Tp, 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 tp. Justo de noche, vente, 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 vente. Voy, 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 tranquila, joder, te afecta No me lo creo, ¿cuánto falta para la medianoche? A ver, WTFA, Sean No, si, Sean, está yendo al revés la luna, o sea, no está subiendo, está bajando ya No sé, dame la run, ¿ves que brilla? Bueno Yo le veo que se está acercando, no sé por qué ¿Tú cómo ves la luna? ¿Se está viniendo? Yo le veo que se está acercando Yo también Veo un planeta y una luna Pero si la luna que tienen que ver es esa de allá ¿Cuál luna? La que está allá atrás Ah, sí es cierto, ven A ver Y Pablo, tipo diciendo Luna Luna, la luna de Minecraft, macho, no cuadro del pack de textura Joder Yo confundé este pack de textura, es asqueroso A ver, ¿dónde está? Este es de allá A chingar su madre, ese güey Bueno, pues pónganse, acercándome mientras yo me quedo aquí Bueno, te toca esperar acá Eso Ponte todo a girar acá como perra Y Espérate, para que se cree que tengo que reiniciar porque se me está buggeando esto Yo voy a matar un pollo mientras tanto Maten animales, macho Así que necesito Necesito ir al guán en Así que Mira, acá hay un cerdo ¿Ya me puedo ir? ¿O qué? No lo puedo matar Sí, ya va a ver Esto me piro, porque necesitamos entonces Que se quede girando el cerdo de Snedder Ah, no ¿Qué queda John? Ya está John Yo voy recolectando florecitas del botaño mientras tanto Me toca la tarea más dura, más difícil de esta puta vida Mataré Bueno, ya estoy escuchando explotar creepers Ya me hicieron las casitas con el cerdo, ¿eh? No, no, macho ¡Creepers! ¡No! ¿Dónde? Yo, mientras tanto Che, tengo las cosas encima para hacerlo de botaña ahí, ¿no? Tengo agua Voy a ponerme a hacer un par de cositas de botaña, John, no te jode Diez lunas después ¿Ves? ¿Dónde está Johnny? Che, me voy como en el cerdo Che, John, necesito tu jeringa Uy, como me la metieron Uy, como me la metieron Aguada la sangre Che, ¿Caracas queda cerca donde vives? Sí, creo que alguien me va a regalar su sangre, así que eso sería War Toma Tira a esa perra Me encanta siempre Me dice You are allowed to drop, no sé qué Me sale en el chat Tira a la, o sea, abriendo el inventario a ver si de pronto sale Me tocaría matarse O sea, puedes tirar a Ender Pearl sin una puta Me sale You are not allowed to drop, eh, hashtag 4650-0 ¿Por qué no? Hay que agarrar el baneado Muy bien ¿Qué fue el inteligente? O sea, es que la jeringa esta que tengo encima está baneada Deja, deja, John Cojo acá arena Y listo Y me hago una jeringuilla que ya tengo hierro Eh, no me deja ni siquiera poner sangre What? Eh, no, vamos, ayúdame a conseguir un laguito que tenga arena Arena ¿Aquí? Sí, arena, arena, arena No, pues que todos tienen salt O yo los que yo, guay, yo no, ya encontré uno ¿No? Joder, macho, esto de la sal se la pueden Sí, ¿por qué no puedo? Ah, pero ¿por qué no me deja? Porque están tocando cosas los del servidor, ¿sabes? Dime, ¿en qué cabeza cabe banear una jeringuilla de Revilcraft? Mira, te voy a mandar una foto del Chávez Medea Yo, arena, yo, tu drop, número, oye, sí ¿De verdad que sí? Sí, pero ¿por qué cuando salgo? Ah, yo me salgo bien Sv se está yendo a gare, te pirim 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 Tire mi jeringuilla ya desapareció ahora Yo como que Dale click encima donde la tenías y se te vuelve a aparecer Joder, macho, ahí está ¿Ya te deja tirarla? Pero es que es con la... ahí está Joder, macho, ¿y ahora qué hago? ¿Será que no las compré? ¿La puedo poner? No sé Bueno ¿Cómo que estoy metido yo? Sí, aquí es para no quedar una salga, ¿sabes? ¿Cómo que la Ma se puse...? La Ma se puso a hacer cosas del Вот Kum Nake Lado, ¿sabes? Ah, ah Ah, bárrateu, fred… Vamos parrar… Ehh Mmm Joder Y yo dije, hijo, me tocaría barriles Bárrateu Pero escribir hasta el tipo gran PSG Si, donde me muere y me desaparece a otro lado, el botanio me enojo ahí mucho Porque encima no me están dando semillas Y me lo llenas Un barrillo de sangre Y con eso podemos hacer eso, vamos Toma Toma Tira Joder Joder Asiento del diamante Vamos, vamos, tú puedes ¿Qué puedes, hijo? Te comí unos cereales Mamá, eh... Ostias, que si tiene sangre este tipo Ojo Todavía tengo pronto un día a quedarte ahí adentro, ¿no? Todo lo que eso sea ¡Es larger! ¡Completo, fascisto! Bueno, mediodía y un milésimo son Muy bien, te felicito Ayer Uno de estos días su amor nos va a matar Acercar ¿Cómo lo llevas yo ahí abajo? Te amo Puta madre Y sabes que lo que me va más reza es que estos barriles cargan 256 Por eso, la alegría se la tendrías que dar tú al cerro, no a ti Ah, que bonito se siente Ahora si tengo que mirar el crafteo, estas cosas, y listo Ah, no me di cuenta Aparte es que se me llene esta mierda de sangre y listo ¿Qué estás escribiendo, Sean? ¿Qué estás haciendo, Sean? Vamos, esto ya se me llena ¿Estás escribiendo? ¿Seguro? Sí ¿Por qué hay alguien preguntando cuánto sus tiene? La mina me están preguntando Preguntando entre sí Ah, bueno Un tal Rush, un tal Pollux, un user El primer episodio lo pego en el chat El link del primer episodio lo pego en el chat Me avisas cuando estés, hola, John De noche, porque acá ya se hizo de noche Hay que tomar algo Listo Y esto ya está a punto de llenarse de sangre, así que GG Johnny Dime Te voy a tocar algo ¿Te sientes una carina? No Qué asco No Pero sin piedad, sin temor Sin temor Joder, loco Venga, me ve Tengo casa Ya está Compañado Mira, John Rompiéndome el puto pellejo, consiguiendo una puta sangre Ya me vengas con mamadas Es que no te gustan las mamadas, nether No, porque yo soy el hombre Me gusta meterle la verga a la mía Bueno, 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 bueno Un poquito más Y si, mira quien habla Yo soy Family Friendly Sobre todo tú Que mi canal no lo cerraron No Por culpa de... creo que como de tres, dos personas No quiero decir en nombre porque no me quiero meter en problemas, o no quiero estar ahí hoy Pediendo por pendejas ¿Por qué? ¿En serio es de cerrar el canal? Ah, no, no hablo de eso, hablo de ti Eh, tu canal no es Family Friendly por ser dos personas Ya nada más, te puedes quedar aquí que se me acaba de bugear el Minecraft Lo vamos a conectar Sí Justo cuando se hizo de noche, qué coincidencia John Hola Porky, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Tengo aquí esta espada ¿A ver la espada Porky? Vale Che, eh, el episodio se me está quedando medio largo, ¿no? ¿Dónde va a su minicorte o no sé? No, no, que... Voy a esperar a que Porky haga su trabajo, ¿sabes? Que el de morir En efecto Qué cabrón macho Vale, ya, entre ellas, ya se hizo de noche, eh Ya va a ser medianoche, es medianoche Uff Porque ahora no se me reca... Ah, porque es que la jeringuilla no... La jeringuilla no está activada Dijo, ya va a ser medianoche Sí Tanto le falta la dana Ahora creo que no sirve esto porque se jodeó el puto... Ay, macho No puedo creer, macho Ah, como la jeringuilla ya está jodida John, ¿podrías masticar en otro momento? No, ah... Oh... Macho, no seas asqueroso, yo Está bien, perdón, es medianoche Enséñale buenas madres a tu hermana, macho Obligame, perro No te metas con la familia de él ¿Por qué? Calladito, haz tu episodio Y yo ya me metí con la familia... Felicidad, felicidad, dije Y punto Felicidad y punto Si a ti te odian, macho Tú me das mal ejemplo, dicen ¿Y si? En el estudio decían Ese es el, amados, ese es el que no te hace estudiar Y yo, bueno... Raro que no lo quiere Que cagué, que me tiraron a mí porque este curabucón no estudiaba, macho Si, ven, era lo peor de todo Me partí el culo Y el que no lo hacía estudiar, yo le decía Schneider, ponte a estudiar hijo de puta, salve de los... No, primero no Le decía, pero ¿quieres que te ayuden? ¿Quieres que te ayuden algo del estudio? Yo que sé, que yo soy... Que... Yo ya tengo el primer doctorado de biotecnología No, no, la maos, no Sí, eso sí Sí, macho, eso fue muy épico ¿De dónde haría, vente? Voy Estoy regenerando mis cosas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pues ya está la luna en su lugar, Shania Y yo me tengo que matar, que joder Ten, ten la maos, ten, ten Ven Arrate, pena, la maos Listo Vaya perros Aceptame, la maos Que en tiempo de agarrar los pescados ahí Nooo No, los perros sonidos TTC 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 Vale chicos, ya estamos Listo, yo no lo veo, eh Es la mod, mira A ver, cuando un esqueleto lo tira, ¿verdad? Mira la luna, energicamente Chicos, para los que estén viendo el canal de la mod La mod dale al F1 y mirame fijamente con el zoom Era estúpido este tonto, macho Este va a ser el ritual Más poderoso Que han visto nunca Lo mejor de todo es que la mod la va a ver Cómo se transforma la tierra de bloque por bloque Así que nada La luna está a punto de llegar a su punto máximo Acaba de llegar, clic derecho Clic derecho ¡Bum! ¡Pues estamos en Tender! Bueno, ahora este aguanta un poquito más ¡Hola! Sombrero de payasillo Un Enderman, ¿sabes? Nos cago un poquito lo que viene siendo la cara es agua ahí, macho Bueno, lo importante es que funcione el ritual y estamos aguantando, eh Si, eh, chicos, muy bien, eso, yo los aliento aquí, rey, chicos ¿Estas un poco más? ¿Slimes? ¡Ah! Se me está liguendo el ol... El ol... ¡El ol... En la web se me está liguendo! El ojo no lo puedo mover Ahora Creo que no veo a Snider Ah, no, sí, ahí está Puto slime detrás, macho Enderman Mira, tú que querías slime Tomás slime A ver, se está poniendo bueno, ¿eh? A ver Que se hacen daño cuando me pegan Qué tiernos Me recuerda, yo con Rammus Ni medio corazón, nada Y ese se lo matan El puto John, macho, para acercarme al creeper, macho Ni medio corazón, me bajé de creeper y a la media lo matan Pero si tienen las mismas armaduras, dame que me cuente No, yo no tengo eso, macho A mí está súper chetada No, no lo rompas, no lo rompas Vete, vete, vete Necesito que te quites tú, la puta Madre Joder, macho Y sale uno con sombrero Joder, macho Que ven burbujas sobre mi banca Que ven burbujas sobre mi banca Que ven los datos de golpe, ¿sabes? ¿El borrón? ¿Qué era eso? Miren, ese, ese, quédate con ese sombrero Joder, macho Listo, muy bien, chicos Hasta salió un murciélago y todo Dos murciélagos Y nueva fiesta, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Seguimos picando? Listo, por acá Joder, macho Qué asco el agua La vamos mirando, ¿sabes? En vez de intentar ayudar o algo No, eso se aprendí A que lo tiran Te cayó el resto Suerte, muchachos Suerte, muchachos Que me están haciendo Que me están despotando Creo que estoy Y no me bajan Ni medio corazón Joder, era una mina loca Había abajo Tócate Los santísimos cojones Che, yo no le quiero decir nada Pero me parece que ese Mugo Violeta se les está extendiendo, ¿eh? Mejor Más 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 pa' nosotros Más pa' noche ¿Quieres vergas o vergonza? No, 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 no Espétame, espétame Por acá Realmente va a llegar Un tiempo que ya Ya no se va a expandir Sino se va a ya Se va a tapar ya Porque se va a quemar Se va a quemar Así que esto no sé Se va a expandir Como mucho que digamos Pero quedan dos minutos ¿Ya está la arena o no? Creo que ya A ver Vamos a revisar Esto Ya está ¿Puedo bajar? A mí me da igual Macho Quédate ya Toda la serie Ah, ahí te viste Me quedo con el hacha De Shawn y todo Macho Es verdad Dame mi hacha Desgraciado Tengo un stack Y 31 Yo tengo Un stack Y 43 ¿Hola? Y 16 de slime Para la voz Dame mi hacha Porque seguro Que te matan Y lo pierdes todo Toma Shawn ¿Dónde estás? Toma No miras Al lado Ahí tomamos Los 16 de slime Ahí abajito Si no los necesito ¿Y dónde están? No lo veo Dale Vete ahora para tu casa Y hacemos eso Vale chicos Espero les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Mundo Destruido Con John Snedri Y la voz Un besoso Un saludo Hasta la próxima Y los cereales de John Chao Chao Chao